Gracias por seguir con nosotros hoy viernes 5 de mayo en La Cosa Como Es. Pues el periódico Listing Diario trae la mañana de hoy en su portada la información de que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, está recibiendo o ha recibido mensajes de amenaza a través de su teléfono celular de una persona que supuestamente está diciendo que viene de parte de Quirino Ernesto Paulino. Ustedes recuerdan que hace unas semanas Quirino fue a la Procuraduría y la gente se preguntaba de qué buscaba a Quirino, a qué se debía su presencia en la Procuraduría General de la República. Pues en el día de hoy ha salido la información que publica el Listing Diario de que Rosalba Ramos ha depositado un informe al Ministerio Público en el cual da cuenta que una persona a través de tres números telefónicos distintos, porque ella lo bloqueó, cada vez que recibió los mensajes estaba recibiendo amenazas solicitando un tema de un dinero, que él se le acusa de que habría recibido dinero y ella entonces explica el contexto de esos mensajes desligándose completamente, explicando que no era fiscal en el año en que se comenzó el proceso de Quirino Ernesto Paulino y que tampoco hay en referencia a una supuesta actividad en el año 2016 o 2017 cuando ella estaba en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y también ella precisa las fechas en ese sentido. Es decir, que es un caso de importancia que le estamos dando seguimiento a la espera de que haya mayores detalles y que la Procuraduría General de la República informe efectivamente con relación a este caso, pero de momento la fiscal ha hecho un informe que ha dado al Ministerio Público y que aparentemente sería lo que dio pie a que Quirino haya sido interrogado o haya ido a la Procuraduría General de la República las semanas pasadas cuando vimos ese video y que no se dieron mayores detalles. Esto por el momento es lo que ha trascendido la información con relación a este caso de que una persona ha estado amenazando a la fiscal del distrito a través de tres números telefónicos distintos y entonces ella ha dado o puesto en conocimiento a las autoridades del Ministerio Público de esa situación. Esperemos ya en lo más adelante lo que diga el Ministerio Público con relación a este caso. De momento aquí nosotros como cada viernes pues le vamos a dejar con anécdotas de nuestra historia. Precisamente en el día de hoy pues trata el de Frida Callum que es la pintora mexicana famosa que tiene una historia pues muy interesante. Ustedes van a ver una parte de este material que han preparado Daisy Toussaint y Oscar Saso invitándole a que puedan verlo de manera íntegra completa en la página de Anécdotas de la Historia que está en YouTube. Con este recuento que nos hacen los compañeros Daisy y Oscar entonces despedimos el programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Resulta una grandísima ironía que un accidente terrible en la vida de una persona reconduzca su trayectoria, sus prioridades y su vocación hacia la trascendencia con un boleto a la posteridad. Nos estamos refiriendo a la vida de la pintora mexicana Frida Kahn, ejemplo de superación ante la adversidad que supo romper estereotipos para encontrar su propio camino y su propia identidad. Hoy presentamos la cápsula titulada Frida y el arte de la adaptación. Somos Oscar Saso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Magdalena Carmen Frida Calo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyacán, México. Desde niña su vida estuvo tocada por la adversidad. Fíjense que con 6 años tuvo una fuerte reacción de poliomielitis y como resultado le dejaron, se le quedó una pierna más corta y más delgadita que la otra. Por eso creció con el estigma de que la llamaran coja. Su padre, Guillermo Calo, de origen húngaro-alemán, a quien ella adoraba, le llevaba a las sesiones de rehabilitación y vivió día a día su evolución. Ella, en vez de conformarse, se puso a practicar deportes como el fútbol y el boxeo, creo que también la natación, que eran un poco impropios para las muchachas de aquella época. En la adolescencia se acostumbró a llevar ropa que le cubría las piernas para disimular su defecto. Incluso hubo ocasiones en las que aparecía vestida con trajes masculinos. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México, donde hizo buena amistad con un grupo de compañeros autodenominados Los Cachuchas, quienes eran bromistas impenitentes, pero también involucrados en actividades políticas subversivas. Luego se inscribió en la Facultad de Medicina, siguiendo su inicial vocación, puede que influenciada por sus problemas de salud. En 1925, cuando tenía 18 años, el infortunio se cruzó en su camino, esta vez en forma de tranvía, porque le embistió al autobús en el que viajaba. Frida terminó tirada en el pavimento, atravesada por un hierro, la pelvis y todas sus partes, y además el choque le había roto dos costillas, la columna vertebral por tres partes, la pierna derecha, le había luchado un hombro y le había destrozado un tobillo. También viajaba con ella en aquella ocasión Alejandro Gómez Arias, que era su novio de entonces, pero este solo sufrió heridas menores. La rehabilitación fue larga, padeciendo decenas de cirugías, pero su padre siempre estuvo con ella. Frida quiso entretenerse pintando y le adaptaron un caballete a la cama con un enorme espejo en el techo. Así comenzó sus primeras obras, la mayoría autorretratos. Puede que la dificultad o la desgana le indujeran a dejar de depilarse las cejas y el vello facial, lo que le confirió una imagen desafiante que finalmente acuñó como parte de su identidad. Por cierto, muy reivindicada en los años 70 por los colectivos feministas. Ya razonablemente recuperada, volvió a sus clases en silla de ruedas, pero la limitación de su movilidad la fue desconectando de su grupo, incluso llegó a romper su relación sentimental. Entonces fue cuando ella se centró más en desarrollar la faceta artística que había iniciado durante su convalescencia. También comenzó a frecuentar ambientes artísticos. Fue entonces cuando entró en su vida Diego Rivera, a quien entonces le mostró su obra, pero enseguida se hicieron íntimos. En realidad ella lo admiraba desde que era adolescente. Admiraba tanto su arte, desde que debiera pintar murales en su centro educativo, como sus ideas revolucionarias. Rivera regresaba afectado por un viaje a la Europa devastada después de la Primera Guerra Mundial. Pero también llegó esperanzado con un nuevo orden emergente que sostenía, había surgido con la Revolución Mexicana y ahora se consolidaba con la Revolución Rusa de 1917. Abrazó su ideología uniéndose al Partido Comunista de México. Frida también se afilió. Se casaron en 1929. Ella tenía 22 años y Diego 43. Según la propia Frida fueron los mejores años. Era una pareja que no pasaba desapercibida en el mundo de la farándula. El elefante y la paloma, les decían. Asistían a tertulias, iban juntos a manifestaciones políticas. Fíjense que el escritor Vasconcelos, entonces, siendo secretario de Instrucción Pública, le recomendó a Rivera un buen número de murales para promover el arte en los recintos educativos y no paró de trabajar entonces. Pero cuando subió al poder Plutarco Arias, el ambiente para artistas de izquierda se hizo hostil. Y Rivera, aprovechando su fama, aceptó varios encargos en los Estados Unidos. Frida lo acompañó, pero allí se sentía vacía e inadaptada, al tiempo deprimida por su imposibilidad de ser madre a causa de su terrible accidente. Tampoco le gustaba el estilo de vida americano. Diego, sin embargo, estaba encantado con la fama y el éxito. Él no deseaba volver, pero un incidente precipitó los acontecimientos. Descubrieron que en el mural que estaba pintando en el Rockefeller Center había escenas comunistas. Le rescindieron el contrato y destruyeron todo el trabajo. Solo así, Frida logró el retorno de ambos y el 20 de diciembre de 1933 se embarcaban hacia México. La imposibilidad de llevar a término un embarazo y las constantes infidelidades de Diego Rivera generaron una importante crisis en la pareja. El muralista llegó incluso a tener un romance, pues fíjense, con la hermana de Frida, Cristina. Ante los reproches de ella, él respondía con una sinceridad ramplona, que si le pedía lealtad la tendría siempre. En cuanto a la fidelidad, bueno, eso era más complicado. La salud de Frida mejoraba cuando Diego le dispensaba sus atenciones, pero se deterioraba con los constantes conflictos emocionales. A partir de entonces, ella misma comenzó a tener relaciones extramatrimoniales con hombres, como por ejemplo el fotógrafo húngaro Nicolás Murray, el escultor de origen japonés Isamo Noguchi, o el pintor barcelonés José Bartolí. También con mujeres como Elena Paneatoska, Jacqueline Lamba o Chabela Vargas. Él consentía e incluso estimulaba las relaciones lésbicas de su mujer, no así con hombres, llegando incluso a amenazar a algunos de sus amantes con un arma de fuego. En 1937, Diego Rivera había conseguido del presidente Lázaro Cárdenas el asilo político en México para el revolucionario ruso León Trotsky, entonces perseguido con saña por Joseph Stalin. Así, el líder del Ejército Rojo quedó instalado en la famosa Casa Azul, propiedad de Frida, con quien se dice tuvo un intenso romance. Luego surgieron las desavenencias entre el muralista y el revolucionario, claro. Y este debió cambiarse de residencia a la calle Viena, también en Guayacán, donde más tarde fue asesinado por el catalán Ramón Mercader, que era un agente comunista entrenado por Moscú, precisamente para ejecutarlo. Frida comenzó a tener éxito y pudo exhibir su arte en París, donde conoció a importantes artistas como Pablo Picasso o André Bretón, padre del surrealismo, quien manifestó que sus obras tenían todas las características de esa corriente vanguardista. Ella solo dijo que sus pinturas no expresaban sueños, sino su dura realidad. Aunque Frida y Diego jamás se dejaron de amar, la relación estaba tan deteriorada que en 1939 Diego terminó pidiéndole el divorcio. Ella dijo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.